Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro ECT San Luis Potosí. Vamos a llevar a cabo el acto de fallo y la lectura del acta que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 68 de su reglamento, que motivan y fundamentan el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la licitación pública nacional, número LO 0090 00966 655-2019, relativo a la conservación rutinaria de 119 puentes, zona 3, de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de San Luis Potosí. Nos acompaña en este acto el licenciado Antonio Toranzo Díaz de León, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Centro ECT. Buenas tardes, licenciado. Servidor Ingeniero Jaime García, en representación del Subdirector de Obras Ingeniero David Pablo Sánchez Solís. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria a esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General del Centro ECT San Luis Potosí, en su carácter de convocante. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son las siguientes. Isnai Supervisión y Construcción SADCB y AR Construobras y Mantenimientos SADCB, importe de su proposición con IVA de un millón 227 mil 924 pesos con 26 centavos. Salvington Construcciones SADCB y Conservación y Mantenimiento y Construcción El Álamo SADCB, un millón 306 mil 412 pesos con 71 centavos y cuyo porcentaje, con respecto a la más baja, es de 6.39 por ciento. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes, conforme a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria a la licitación. Empresas que no son evaluadas por economía procesal, porque rebasan el 10 por ciento de la propuesta solvente más baja, de acuerdo a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria de la licitación. Procondesa SAP y SADCB, importe de su proposición con IVA, de un millón 382 mil 361 pesos con 70 centavos y su porcentaje, con respecto a la propuesta más baja, es de 12.58 por ciento. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa ISNAI, Supervisión y Construcción SADCB y AR, Construo Obras y Mantenimientos SADCB, cuyo importe de la proposición es de un millón 227 mil 924 pesos con 26 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado y por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solvente más baja. El presente fallo surte a efecto para la empresa ISNAI, Supervisión y Construcción SADCB y AR, Construo Obras y Mantenimientos SADCB, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto de la convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo o sus anexos a las 13 horas del día 13 de enero de 2020, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SST. Además, en donde deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales, siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e iniciar los trabajos el 14 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 353 días naturales. Emite el fallo el director general, ingeniero Ernesto Cepeda Aldape, responsables de la evaluación, el subdirector de obras, ingeniero David Pablo Sánchez Solís, en conjunto con la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Antonio Toranzo Díaz de León, así como del Departamento de Contratos y Estimaciones, ingeniero Jaime García Elizondo, y de la Residencia General de Conservación de Carreteras, ingeniero Juan Antonio Silva Abadillo. Vamos a proceder a la firma del acta, misma que al final de la firma le proporcionaremos a las empresas una copia de la misma. Gracias. 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 Gracias.